Me ha dicho que lo último que se ha llevado una persona han sido 6.000 euros en ropa No, es que me acabo de dejar 890 euros y no estoy contento ahora mismo Estoy sufriendo, eh Estoy rayado, estoy muy rayado, eh Estoy rayado, eh Estoy llorando ahora mismo por el dinero que me he dejado Vale, estoy llorando, vale, F en el chat Lo único que gano en esto es que todos vosotros os suscribáis a muerte, a full No vamos a llegar, porque sé que no vamos a llegar Pero en el vídeo anterior que grabamos llegamos a 78.000 likes Vamos a redondar a 80.000 En este vídeo me encantaría llegar a más de 40.000 likes Que no vamos a llegar, pero si llegamos, os quiero Tú, es que para ver qué está haciendo, tío Tú, Viré, ¿qué haces, tío? ¿Vamos a grabar el vídeo o qué? Nada, que estoy mirando aquí sitio, como tengo que vivir aquí en los próximos meses Porque después de este vídeo, pues me voy a quedar sin Honduras Así que estoy mirando aquí en un sitio Ahí vas a vivir Ahí voy a vivir en los próximos meses Muy buenas, chicos, y bienvenidos al vídeo de hoy Lo que vamos a hacer hoy es un vídeo que ya vais pidiéndome muchísimo tiempo Que es comprando lo mismo que a la persona de enfrente en tiendas de lujo No sé el dinero que me voy a dejar, esperemos que no sea mucho Pero bueno, siempre hay que ser positivos en esta vida Y lo prometido es deuda Como llegamos a 20.000 likes, yo me la jugué Y vosotros sois unos cabrones y me la habéis liado un poquito Así que no pasa nada Lo primero y antes de todo, que me sigáis en Instagram Que me queda nada, absolutamente nada Para llegar a los 100.000 seguidores Me quedan creo que 8.000, 9.000 seguidores Así que me encantaría llegar para este mes Que lo veo un poco complicado Pero si llegamos, I love you so much Voy a poner encuestas de Instagram Como lo hice en el anterior vídeo Con dos marcas de lujo ¿Qué pasa? Que como son las 11 y 20 de la mañana Entre semana no me va a responder ni Peter Porque todo el mundo está ocupado Está trabajando, está en clase Con que me respondan dos o tres Me es suficiente Y algo que también quiero decir Es que no voy a ir a tantas tiendas Como en el vídeo anterior Porque al fin y al cabo son marcas de lujo Y son un poco más caras Bueno, un poco más caras Son mucho más caras Por lo cual voy a ir a menos tiendas Que en el anterior vídeo Así que vamos a poner la primera historieta De las primeras marcas Que las tengo ya pensadas Y vamos a ver cuál es la ganadora Por un lado, Gucci Cuál es la ganadora del día de hoy Esto es suerte En un minuto sabremos a qué tienda ir Estamos yendo ya de camino Como las dos tiendas prácticamente están Una enfrente de la otra Tenemos que ir hacia esa dirección Yo lo digo Esperemos que no me deje mucho dinero Porque chaquetas de esas locuras De 5.000 euros No, 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 no Así que vámonos para allá Hace un día un poco malo Y yo voy en sudadera Y estoy malo Por lo cual Estamos un poquito puteados Vas a acabar puteados en todos los sentidos Entre dinero Resfriado De todo, de todo Y que se me olvidaba Todo esto lo hago por vosotros Y porque sois unos cabrones Me gustaría que este vídeo Fuese muy apoyado Así que yo quiero Que me dejes ahí Bien de like Que todo el mundo se suscriba Todo el mundo Y bueno Ahora sí que sí Vamos a ver la encuestita Va siendo hora de ver Cuál es la primera ganadora 292 votos a Louis Vuitton Y 104 a Gucci Bien Louis Vuitton Esto también es un poquito de suerte Bien Tú 300 votos, eh Joder Estoy contento Pues estamos llegando Ahí lo tenéis Y deciros que Louis Vuitton Es imposible grabar Deciros que no se puede grabar Porque ya lo he intentado alguna que otra vez Para algún que otro vídeo Y es totalmente imposible Así que vamos a entrar A la tienda Tú, tú, tú Piénsatelo dos veces Si vas a... Ah, bueno, no Si eso era el otro vídeo Entra y gasta Este tío está Vamos a entrar Chao, 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 chao 20 minutos después Qué maja La chica que me ha atendido Pero también son majos Los 435 euros Que me he tenido que dejar Qué dolor He tenido suerte He de decir que he tenido suerte Por dos motivos Una He pagado antes Que un hombre Que se estaba probando Unas zapatillas Por lo cual Bien Porque no me quería comprar Unas zapatillas Que son mucho más caras Y dos Cuando le he dicho Que se ha llevado la última persona Por curiosidad, no sé qué Me dice Un cinturón y un colgante Digo, bien Pues me llevo esas dos cosas Me dice Tenemos el cinturón Pero no tenemos el colgante Porque ya nos hemos quedado sin Por lo cual Solo está el cinturón Luego lo enseñamos Mira, tengo hasta muestras de colonia Que me han dado Y ahí está el cinturoncito Son 435 euros, macho Mirad el que tengo yo Esto es un cinturón bueno Esto es un cinturón bueno Entra donde sea ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? O sea, a lo mejor 4, 5, 6 años Eh, y hasta el día de hoy Aguantando mi barriguita Bonita Vamos a poner Parada por un lado Y Dior por otro lado Dos, tres minutitos Para la votación A ver ¿Qué toca? Tengo miedo Aquí sí que tengo miedo Pues chicos Ya tenemos la encuesta 223 Prada 645 Dior Y como en el corte inglés Aquí que hay en Serrano Sí se puede grabar Y hay Dior Por lo cual Vamos a entrar aquí Al corte inglés Y a ver Qué es lo que se han llevado De último Nos vamos a ver Pensaba que te había Reventado ahí con la puerta Mira, aquí está El día de hoy Hemos venido a gastar El día de hoy Hemos venido a sufrir Tú disfrutas viéndome sufrir Con la tarjetita Vamos a ver Si encontramos a alguien Nada Se me ha jodido Por dos motivos Una No quería comprarme esto Dos Nos ha llamado la atención Que no podemos grabar Que hay que pedir permiso De que se les puede caer el pelo Tampoco le vamos a meter En un compromiso A un trabajador Por nuestra culpa Pero Lo último que se ha llevado Alguien Ha sido unas Dior B23 Aquí las tenemos No sé Si 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 No Es que Es que me acabo de dejar 890 euros Y no estoy contento ahora mismo Estoy sufriendo Estoy rayado Estoy muy rayado Estoy rayado Pero las vas a poder usar Estoy rayado Porque me dejó 900 euros Sería una zapatilla Futa madre Bueno, pero enséñala Mira, te enseño la caja Que es preciosa Te enseño la caja Joder Estoy sufriendo mucho Y lo que también me jode Es que no lo he podido grabar Porque no me he dejado Vamos a la siguiente tienda Y ya no hago más Porque si no Me quedo pobrísimo Tenemos aquí un fondito Muy, 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 muy guapo Vamos a poner Aaron Preston Y vamos a poner Off-White Voy a subir esta encuesta Y como hemos empezado a grabar A las 11 de la mañana Son la 1 Tengo mucha hambre Vamos a ir a desayunar antes Y mientras la encuesta Ya la acabo de subir Pues que la gente vote Va a desayunar Y luego pues lo que toque Pim Vamos a por ello Sigo rayado Porque estoy afectado Por la semejante tajada Que me han dado En un momento, eh Sabes que te podrías haber comprado Pero muchísimas zapatillas Con 900 euros Mucho más Mucho más guapas Y especiales Que esa Que unas Converse Te daba unas Tracks Que unas Converse Unas Tracks y te sobraba dinero Me sobraba dinero Y es mejor eso que tú dices Que unas Converse De lujo Al fin y al cabo Sabes que me salió un coche, tú Y a ver No, que no os voy a mentir No me disgusta El haberlas comprado Pero no me alegra Porque es algo que No sé hasta qué punto Voy a acabar utilizando Y nos estamos enrollando Y tenemos que buscar Una cafetería apasionada Así que Vámonos A desayunar Vale chicos Estamos esperando A que nos caigan el desayuno Me estoy muriendo Te lo juro Y pues han pasado 10-15 minutos Y tenemos La votación 180 de Ron Preston 1171 A Ofwai La verdad que ha sido Una victoria aplastante O sea, flipáis Y bueno, pues cuando terminemos De desayunar Porque me estoy muriendo De hambre Pues vamos a La tienda de confianza A mi tienda favorita Exceptión A pues Ofwai Mira que rico lo que me va a comer Mira, mira, mira Y tú, enseña Esto es el vídeo Mirá En el que hago así Y se cae todo ¿Verdad chavales? Que aproveche Espero que no nos hayamos dado Ya hemos salido De lo que es desayunar Y deciros Vamos a ir en dirección Excepto A la última tienda Tengo una idea, ¿vale? Como estamos todavía Cerca de las tiendas De marcas Y más o menos importantes Bueno, bastante importantes Y bastante caras ¿Por qué no? Ya que Exceptión Todavía no había un rato ¿Por qué no haces otro story? ¿Qué haces otra encuesta? Rollo... No, 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 no Tú Escuchame Si vamos a hacer el vídeo Vamos a hacerlo bien Pero que me quedo sin pasta Ese es el problema, chavales Que me quedo sin dinero Está aquí a jugar Hemos venido Yo creo que A jugar Sé que está Valenciaga Aquí al lado Y yo sé No, Quenzo está un poco más No, Quenzo está al lado de Serrano Está más lejos Dolce Gamana y Gucci están al lado No, no me apetece una mierda Para que luego, para que luego digan Porque en los comentarios A mí me pusieron a caldo en el anterior Ha cortado, tal Eh, camarógrafo, cabrón Aquí ya no corto nada Pues nada, siguiente story Ahí tenemos la potra en costilla Y... No, no la quiero hacer Pero bueno La hago por vosotros, chavales Se han pasado unos minutitos El resultado de la encuesta 195 Valenciaga Y 31 Dolce Gabbana Lo siento, Dolce Gabbana No te quiere la gente Prefieren Valenciaga Por lo cual No sé para dónde hay que ir ¿Crees para allá o para allá? Una de dos Y ahora vemos Creo que es para allá Ahora vemos dónde ir Pues nada Vamos para allá Me duele cogerlo Porque vale un huevo Pero bueno Es lo que toca Uno pierde una apuesta Tiene que cumplir Pues chicos Ya estamos aquí en Valenciaga Si habéis notado O notáis algo De lo que es la cámara Hemos cambiado el objetivo Para poder grabar Desde lejos de Valenciaga Y se puede hacer zoom Así que Vamos a entrar a Valenciaga A ver qué compramos en Valenciaga Y después tocaría ir A Exception como última Así que Nos vamos Ya he salido chicos Y me ha dicho El de seguridad Que no se podía grabar Desde fuera tampoco Por privacidad de la tienda Y por seguridad y demás Pero he preguntado a la chica Y me ha dicho Que lo último Que se ha llevado Una persona Han sido 6.000 euros En ropa No sé quién ha venido No sé si ha sido un futbolista Un cantante Quien sea Pero yo 6.000 euros Chavales Pues no me puedo dejar Ni puedo Ni tengo Así que chicos Tampoco Pues me voy a gastar ese dinero Así que ya Como última opción Vamos a ir a Exception A ver qué compramos De Off-White Y vamos a ver Pero hostia El que se ha dejado 6.000 pagos Hostia Pero bueno Pero bueno Vamos aquí a Aron Un compañero de confianza En Exception Que solo me hace gastar dinero Y espero que hoy No me gastes Hoy no me hagan gastar mucho Que ya me ha dejado mucho Como podéis ver Uy esas cajitas Vienen peligrosas Te voy a hacer una pregunta He hecho una encuesta En Instagram He puesto Elon Preston Y Off-White Ha salido ganando Off-White Tengo que llevarme Una prenda O lo que ya se haya comprado La última persona Que se ha llevado Algo de Off-White Vale pues si quieres Lo miro en caja Y me dices Vale Vamos a ver Esperemos que no sea esto Estaría guapa Pero ¿Cuánto vale? ¿Cuánto crees que te va a costar Esta receta? Esta broma No lo sé Porque tienen toda la nueva colección De Off-White Y puede que sea bastante Porque son suaderas Camisetas Lo último que se ha llevado Alguien ha sido Esa suadera nueva Que ha llevado de Aries Y unos cacetines De Off-White negros Solo tengo que comprar Los de Off-White Has tenido muchísima suerte macho Solo tengo que comprar Los de Off-White Toma ya Pues ¿Cuáles se ha llevado? ¿Blanco o negro? Se los ha llevado negros Pues el negro Mira que te han salvado macho La última compra fue ¿Esa de ahí? Sí, sí, sí Dura, ¿eh? Oye, oye El precio también es interesante Sí 625 Dame los calcetines Que está mejor Dame los calcetines Aquí los tienes ¿De verdad? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí Estoy seguro No quiero más, no quiero más Y yo no vuelvo a hacer este video Ya en mi vida A la tarjeta no le viene Bueno ya he colaborado muchas veces Con ellos Nos llevamos muy bien He venido aquí A comprar la pieza de Off-White Antes que ir al corte inglés Porque ahí como habéis visto Y me han chapado Nos han llamado la atención Y no le vamos a liar a nadie nada Por lo cual aquí Como me llevo bien con ellos y demás Me dejan grabar sin problema Y pues tenemos La comprita de Exchef Y tenemos también Pues lo que me he comprado antes Pues bueno chicos Creo que ya es suficiente Por hoy Creo que ya me he dejado mucho dinero Hemos ido a cuatro tiendecitas Y bueno En alguna hemos tenido más suerte Que en otra Y todo lo que tenemos Por aquí Chavales Lo voy a enseñar Ahora que llegue a casa Lo enseño un poquito mejor al detalle Chicos ya han pasado unos cuantos días Desde que compramos Todas estas cositas Y bueno Pues vamos a enseñarlas Empezamos con el cinturón Del Louis Vuitton Tenemos esta hebilla Y luego pues tenemos Todo lo que es el monogram Por todo el cinturón Y lo que me contó La chica Es que la hebilla Se puede quitar Colocar por el otro lado Y es reversible Y se puede utilizar La parte de dentro Que es totalmente negro A ver Estás pagando 435 euros Por un cinturón Al menos Espero que tenga algo diferente Seguimos con los calcetines De Off-White La verdad que es que Esto me disgusta muchísimo Porque me he gastado 70 pavos En unos calcetines Que no voy a usar Así que no sé Lo que voy a hacer con ellos Si los voy a sortear Los voy a regalar en algún vídeo Así que tenemos Pues por aquí Off-White Por aquí también Y luego pues aquí te van Abajo pone Off-White Lo que más me ha dolido pagar Que son estas Dior B23 En caso de que quiera devolverlas No las podría devolver Solo me darían Que son 890 euros En un vale Para gastar En todos los artículos De Dior Así que ya que estamos Pues mira Nos la quedamos Y ya está Aquí la tenemos Un modelo que conoceréis Muchos de vosotros Ya que en el 2019 Lo pegó muy muy fuerte Y yo como soy un poquito Subnormal Me la compro en el 2020 Al fin y al cabo Es una Converse Y a mi parecer No vale 900 euros Porque tampoco tiene Nada diferente Tiene el patrón de Dior La estética de una Converse Y a todo por culo No es lo mismo Que una Triple S O una Track Que al fin y al cabo Valga eso O no valga eso Tiene un poquito más De elaboración Que esto Pero bueno Es lo que ha tocado Acabo de calcular Me acabo de dejar En tres cosas 1390 euros Me doy la que ahora mismo Del pechito ¿Cómo se siente Gastarte esa pasta En cosas Que ni siquiera has escogido? Duele Duele Porque no sé Hasta qué punto Lo voy a acabar utilizando Pero bueno Al fin y al cabo Hago este tipo de vídeos Para que lo paséis bien Para que lo veáis Al fin y al cabo Había perdido una apuesta De haber pedido 20.000 likes Teníamos que haber pedido más Teníamos que haber pedido más Más de 20.000 Porque tiene 78.000 Pero bueno El caso es que he perdido un reto Lo he cumplido Y lo único que gano en esto Es que todos vosotros Os suscribáis a muerte A full Que este vídeo vea Que os ha gustado Y que os ha molado Y que veáis Como estoy llorando ahora mismo Por el dinero que me he dejado Vale Estoy llorando Vale F en el chat Pero muy F Pone todas las Fs que quieres Pero muy F en el chat Os digo No vamos a llegar Porque sé que no vamos a llegar Pero en el vídeo anterior Que grabamos Llegamos a 78.000 likes Vamos a redondar a 80.000 En este vídeo Me encantaría llegar A más de 40.000 likes 40.000 likes Si llegamos Mira Mira A cada uno aquí Y nada más A cada uno que dé like a este vídeo Y llegamos a 40.000 Flipamos En colores Que no vamos a llegar Pero si llegamos Os quiero Así que chicos Yo me despido por aquí ya Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Con estas bolsitas Me voy a mi casita Triste Apenado Sin dinero Con una sonrisa en la cara Siempre No mientas Es así Va para abajo Yo me despido por aquí Hasta la próxima Chao